Hola, soy Luis Piedraíta y quiero demostraros cuánto se puede ayudar con las palabras. Las palabras lo pueden todo. Por ejemplo, pensemos la palabra felicidar. Felicidar podría significar el estado de satisfacción o gustirrinín que se experimenta cuando alguien comparte con aquel que lo necesita. Eso sería felicidar. Mandadnos vuestras palabras, por favor, a palabrascontraelambre.org y ahí haced vuestras propuestas, vuestras palabras y vuestros significados. Muchas gracias.